Solo quiero decirte Lois que estoy subiendo al carro para en una hora poder finiquitar con esto poder ensayar gratis durante dos meses Aquí estamos cara a cara, frente a frente Y he estado, me vengo de entrenar a boxa, me vengo del ring cuñado Porque esto se va a poner feo Queridos amigos músicos En esta oportunidad la WACA sala de ensayo representado por Condor Misty ha aceptado el reto ¡JAC! La apuesta para los YACS 16 horas libres para ensayar y hacer lo que quieran Para Condor Misty y la WACA Que convocan una canción a la victoria de Condor Misty en el concierto privado de una hora y media Que hará los YACS en el día y hora y lugar que ellos indiquen Bueno pues, a mover la bolita Yo no hago deporte y me siento bien 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 Cuando brinco y hago deporte Mi cuerpo empieza a sufrir Mi corazón se agita demasiado Tengo que parar, me voy a morir Un día pensé meterme en un gimnasio Fue una buena idea pero estaba locazo Al final terminé entrenando en casa No me duró ni cuatro días la gracia Es que para el cuerpo soy recontrasmático Así que para mí el ejercicio es problemático Normal no más lo tendré que aceptar En esta vida me dedicaré a fobia Yo no hago deporte y me gusta jugar con Pero mejor vida machina, mi ajedrez, mi ping-pong No hago deporte y me gusta jugar con Pero mejor vida machina, mi ajedrez, mi ping-pong Mi ping-pong, mi ping-pong Mi ajedrez, mi ping-pong Mi ping-pong, mi ajedrez El otro día yo conocí una chica Estoy seguro me la mandó el señor Es de esas que sí se ejercitan De esas que siempre se ven mejor Un día la invité a vivir a mi casa Ese sí que fue un gravísimo error Mi vida se convierte en una desgracia Es que no había comunicación Más fresco hace nada todo el día En la cama no limpia, no lava, no cambia la frasada Todo el día tocando la guitarra Y todo el día tocando la guitarra Tienes que levantarte más temprano Salir a correr, luego darte un baño Hay muchas cosas que puedes mejorar Un poco de yoga te puede ayudar Amor, creo que estás confundida Esta es mi casa Y aquí se hace lo que yo diga Ya me cansó Toda esta situación No me sales a cuenta Así que a ver ahora Ahora ¿Quién paga? El agua, la luz ¿Quién paga? Tu teléfono, celular ¿Quién paga? La cuenta de la peluquería ¿Quién paga? Tus alhajas, tu joyería ¿Quién paga? Digo yo, digo yo ¿Quién paga? Digo yo ¿Quién paga? El cerrajero El electricista Y los bomberos ¿Quién paga? Todas tus salidas Tus depilaciones Y tus comidas ¿Quién paga? Las viejitas A tus amigas Te invitan a calar Y no me convidas Amor Esto no está funcionando Si me quieres de verdad Tendrás que aceptarlo Porque yo Porque yo Hago deporte Porque me gusta el juego Pero bajo mi damachina Me ajedrez Mi ping pong Yo no hago deporte Me gusta el juego Pero bajo mi damachina Me ajedrez Mi ping pong Yo no hago deporte Me gusta el corazón Pero bajo mi damachina Me ajedrez Mi ping pong Yo no hago deporte Me gusta el corazón Pero bajo mi damachina Me ajedrez Mi ping pong Yo no hago deporte Me gusta el corazón Pero bajo mi damachina Me ajedrez Mi ping pong Yo no hago deporte Me gusta el corazón Pero bajo mi damachina Me ajedrez Mi ajedrez mi ping OK Mi ajedrez mi ping un cocco Mi ajedrez mi ping OK Tampoco, didn't pop, 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 didn't pop. ¡No sé, porque seguro que sí, la canción se toca. Ahí está vos, es una muestra clara de que a esa canción... no la constituye yo, obviamente. Es más, yo me he forzado a cantarla y a ser de personaje, ¿no? de cotista, de jurguero, de trasnochador. En realidad soy un padre de familia, deportista, ¿te acuerdas? Soy una buena persona, pero es un personaje, así que es una muestra clara Normalmente es en el palco con la Huaca Se ve en este partido para que usted levante y enamorada Para que comisione y paz en el frente Es un complot, ha perdido a propósito dice con Tomito Porque no hay forma a perder una bola tan sencilla La Huaca la ha pagado para que pierda, para hacer sentir bien a los viajes Y sigamos yendo a ensayar, y traigamos a nuestros amigos, y sea un negocio para la gente de la Huaca Está que tal descarado, muchas gracias Estábamos esperando ese comentario que te salga de lo profundo del corazón Y así te la grababa Luego decíamos, adquiera lo comiendo Somos unos sinvergüenza Un día pensé meterme en un gimnasio Fue una buena idea, pero estaba locazo Al final terminé entrenando en casa ¡Gracias!